Sueñas alto es el poder que te han dado desde el cielo No, 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 no Que no sé a dónde voy, fue real Hace ya tiempo que volviste una paz Y odio cuando estoy, lleno de este veneno Y otro en los sin estar Y nunca has hecho donde estoy Y se me parecen mil planetas De repente esto es un alucinito Quiero ver tu tramitar Alejarme de la ciudad y contagiarme De tu forma de pensar Tiro a cielo al recordar Me doy cuenta otra vez más Que no hay momento que pase Sin dejarte regresar La distancia es normal Ya me cansado de esperar Los billetes para amarte No quiero ver nada ¡Suscríbete al canal! Y ya has hecho donde estoy y no vas de frente Es lo de siempre y de repente estoy perdiendo la razón Cinco, lejos sin sentido Me rebaltan tus lápizos y tu voz Y ya no puedo Que no sé a dónde voy No es real Hace ya tiempo te volviste en paz Y odio cuando estoy Y no es que no es de los sueños Si no estás No me sirven tus pocas señales De nada es como antes Y donde estás La verdad es que ya van mil noches malditas Sin ti Esas horas A tu amor A tu amor A tu amor A tu amor No 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 Automotivos Oficial Mixagens do DJ que vem conquistando a galera automotiva DJ Lucas MX Então apertem os cintos e vamos embarcar nessa viagem Música 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.